hola bienvenidos a un nuevo vídeo de apps mobile y esta vez le traigo un vídeo tutorial de cómo instalar apps en esos países que no estuvieron seleccionados para el lanzamiento regional porque es un lanzamiento regional no es el global el global sale en mayo así que faltan unos meses y entonces el regional fue para diez países entre ellos está méxico colombia y perú así que antes de empezar a eso quiero decirles que si les gusta el vídeo si les funcionó por favor dejen un comentario y un like y compártanlo también en la descripción va a haber un enlace para un grupo de whatsapp que vamos a vamos a hacer un amigo yo y vamos a ir a estar haciendo dinámicas sorteos para para regalar pases esquines etcétera no dependiendo de cómo crezca el canal así que por favor comparte comparte y comparte el canal para que crezca y así comencemos a regalar muchos premios esto no es mentira no es fake así que vamos ahora sí a darle bien aquí le voy a aplicar que bueno primero le voy a mostrar que no me sale el app porque no tengo nada todavía activado no me sale mira ahí escribió el app nada me sale ok bien primero no me sale nada ok ya vieron vamos a hacer lo siguiente primero vamos a la app store o la play store entonces aquí vamos a buscar un vpn que va a ser la clave la pieza fundamental para hacer todo este procedimiento entonces buscamos vpn vpn hub este exactamente este lo voy a dejar en la descripción no es el que vamos a usar entonces lo descargamos luego de eso tenemos que irnos al gmail y crearnos una nueva cuenta menos que estás cuenta yo me la crea la city mente no hace no no hace mucho entonces la creas y todo eso ahí te va a pedir algún momento que coloques tu número telefónico no lo coloque por favor o sea pon omitir en esa parte esa cuenta debe ser una cuenta sin ubicación o sea que no esté registrada en ningún país que te registra en el primer país que que coloques en la vpn o sea que no la registres en ningún lado por favor no pongas tu número ni nada por el estilo entonces ya luego de crearse de crearse esa cuenta lo que vamos a hacer es irnos a ajuste no vamos a aplicaciones administración de aplicaciones y aquí buscamos la app o la place entonces nos colocamos aquí y aquí vamos a hacer el procedimiento en vivo no eliminamos caché eliminamos los datos y por ningún motivo tenemos que desintelar no hay por qué no hay por qué desintelar entonces salimos de esto luego que hacemos todo eso nos tenemos que ir a ahora sí al vpn que es la pieza fundamental de todo esto entonces hay más método de hacer este procedimiento como usar tap tap pero como le dije como pueden ver que ahí tenía tanto descargado pero no vamos a hacer esto vamos a irnos más fácil con las aplicaciones que ya tenemos con solamente una descarga hay que irnos muy lejos entonces aquí como pueden ver en este vpn hay muchos servidores del cual puedes unirte nada más lo se lo tocas y ya listo como le dije tres de esos países que están seleccionados son méxico colombia pero yo lo puse en colombia porque es el país más cercano que me queda y entonces voy a tener mejor pin a base de eso no entonces aquí esperamos que se conecte ya ahí sale conectado entonces salimos de aquí esta pestaña no hay por qué eliminar no la podemos eliminar porque si la eliminamos la eliminamos aquí de reciente entonces se quita el vpn y no puedes jugar no puedes entrar y no va a ser nada entonces tienes que darle activa siempre entonces aquí no vamos a la app o la play store entramos en este momento yo voy a tener que no sé si voy a tener que hacer un recorte o voy a tratar de editar para que no sean mis correos porque aquí van a verse correos personales y entonces pues no no al mar no vayan a decir que es fake lo que el procedimiento por no mostrar esta parte dependiendo si lo puedo si no lo puedo tapar lo quito recorto aquí si puedo pues lo dejo bien ahora sí cambié de cuenta aquí vamos ahora sí a buscar el ápice ahí está el ápice lo buscamos y mágicamente nos aparece entonces qué quiere decir eso que el truco si funciona vamos a ver si tengo el volumen alto está abajo bien entonces como pueden ver ya ingresa el juego no hay ningún problema en eso como les dije nunca deben el y bueno nunca no cuando estén instalándolo o jugándolo no deben no deben de borrar la pestaña del del cómo se llama del del vpn a veces se le va a cerrar sola si tu móvil no aguanta muchas veces se le va a cerrar sola entonces tienen que volver a activarlo y entrar al juego para que y sigan jugando normalmente en el caso que quieran no te digo yo actual y para ver actualizar o algo por el estilo tienen que hacer el mismo procedimiento de borrar el caché y borrar los datos porque se le va a eliminar de la como te digo yo de la de la play store ya no le va a aparecer más si quitan el vpn no le va a aparecer más tienes que volver a hacer el mismo procedimiento que les enseñé entonces en este caso aquí cuando van a meter en una su cuenta ingresar su cuenta o facebook o lo quieren incorporar por facebook o por correo no tiene que ser el nuevo tiene que ser el que te dé la gana si es el viejo tuyo de siempre que tienes en todos los juegos puedes poner ese aquí en el juego si puedes poner el que te dé la gana ya en lo otro ahí si tienes que hacer el uno nuevo pero en el juego si puedes poner lo que te dé la gana así que eso sería todo como ven entré sin ningún problema porque este tutorial es real y recuerden si les gustó el vídeo dejen su like su comentario y compartan compartan y únanse al grupo de whatsapp que va a estar en la descripción para que no se pierdan de los premios que vamos a estar dando mi amigo y yo así que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima